muy buenos días mi gente muy buenos días mi gente comenzamos un vídeo más yo es que soy muy adelantado que nosotros estamos grabando por la tarde y vamos a ir vamos a salir que luego un bazar chino que han abierto nuevo que mi gente tiene que gustar y estábamos soñó hasta no sé a no se soñó con basares se debe ir se leen a en vez de contar ovejitas se ponía a contar los ambientadores basares basares al fondo 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 mi gente dentro vídeo como veis ya tenemos la ropita de gimnasio limpita y tendía porque esta mañana fuimos hicimos nuestra rutina y nuestro ejercicio ya hemos comido y todo y ya está por eso empezamos a grabar por la tarde pero ella se cree que una leona ella se cree que una leona igual que es una murciélaga con la oreja un murciélago ya lo ves la vida es así tú te vas que yo me quedo aquí tú te vas y ya no sé tú ya seré la gata salvaje bajo la lluvia no tú eres una gata salvaje la boca azul pues mira ya mismo me toca cambiar de colores del tista que no sé qué color ponerme porque ya me lo ha puesto un montón de colores no sé a lo mejor me lo pongo amarillo no amarillo no amarillo no yo creo que no voy a probar transparente si transparente lo voy a probar esta vez no sé a ver porque yo digo ahora algo y después cambio de opinión transparentes son blancos no transparente que es un no se ve el hilo yo que sé no sé a ver qué colores tiene y el primero que se ve ve todo me voy a llegar primero nos vamos a llegar a este vídeo porque vimos por el escaparate uno que si te entra que a mí tío algo de ropa pero vaya ropa tenemos ropa camiseta como la vista que tiene este si el otro día lo he visto por el escaparate pero no lo entramos tú no te diste cuenta yo no yo vi bueno yo miré y vi muchos casarros pero no me di cuenta de yo vi por el escaparate pues raro eh porque ya hacía tiempo que no que no traía ninguna sí hacía mucho tiempo que por cierto no sé si lo habréis notado pero me he depilado me he perfilado y todo pues tiene los pelos que uno veo es la barba escucha que yo es que con la barbita me veo como más madurito madurito más sexy no jajajaja ya después a la noche me voy que es lo único que me falta quitarme los pelos estos sí pues yo con las canitas me veo más atractivo yo sé sí a mí sí me gusta su color de pelo a mí es que me encanta porque no es blanco 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 no es que tienes un color súper bonito sí la gente parece que llevo mecha vamos para adentro venga con tanto mira por el cristal jajajaja qué bonito no mira esto como los que tenemos nosotros en verde parecido no cogimos una de esta creo pero era en verde era no me acuerdo es muy bonito el color azul pues esto me ha gustado mucho para poner una velita mira y después se ve reflejado onda que no ahí en el pasillito por la noche mmm y toda esta zona la han puesto veraniega veraniega mira mi gente todas las decoraciones qué chulo eh qué chulo eh coño tu vida de tortuga eh para poner aquí una velita eh también eso para la terraza sí para la terraza para las noces románticas de verano 2.55 sale esto noces románticas de verano jajajaja zona de jardín que también hay muchas decoraciones y utensilios para el jardín mira y aquí han puesto ya ya están poniendo de cosas del verano de verano mira pues las heladeras que nosotros teníamos una pero al final no la utilicemos aquí en Celadima mi madre me parece que fue ¿no? sí y los vasos esto mira que chulo de piña que nosotros tenemos parecido uno como este ¿no? así un tipo sandía también que lo tenemos como decoración mi gente tengo una idea de buscar una cajita parecida a esta o un poquito más grande pero esta la veo un poco pequeña y también vale 12 euros con su segundo precio pero lo que tú quieres para para guardar las decoraciones para quitar sí para quitar cosas que tengo en el módulo del salón cosas de verano para meterlas ahí y meterlas debajo de un mueble mi gente le vamos a aflaudir que se haya decidido a quitar sí bártulos bártulos lo pongo en otro sitio claro ya cuando se canse por ejemplo eh de una decoración pues la vas guardando y vas poniendo otra claro pero que vaya quitando no? sí, yo voy quitando ¿no? sí, claro y yo aquí mirando mi gente mira que he encontrado esto súper mono para los para los corgantitos que yo hago para las pulseritas son me han encantado estos corazoncitos y de por un euro yo me lo voy a llevar son dos ¿dos qué? dos camisetas dos por una dos por cinco euros ¿qué dices? no, no mira a ver dos por cinco euros están cogidos con la grapa uuuh qué baratito ¿no? a dos cincuenta cada una esto es lo que han metido de ropa mi gente en blanco y en negro pues mira no está más a dos a dos cincuenta cada una sí son mangas cortas ah para veranito hombre ya es que la ropa que te pones son mangas cortas de oro pero es que tenemos mucha camisa así que no vamos a coger ninguna mira qué bonito tiene toda tu cara eh 17 euros mi gente, muy bonito Por favor, que caro el peluche ¿El qué? Anda peluche, tú te agarras a mí y ya está No, tú eres un osito Yo soy un peluche, blandito No, pero eso hemos visto los muñecos grandes Pero es muy caro Esa es media pila de caja que hay aquí Ah, eh Pero no, de esta no Pero me gusta más de madre Sí, como así, nada, pues lo vamos buscando Pero cuando menos te lo esperes Sí Se encuentra Cuando andes buscando algo, no lo encuentras Muchos veces lo de las frutas lo dejan También Ahora estamos en el baza nuevo Para vistear, para golintrear Como nosotros nos gusta También de todo, eh Tiene hasta los moldes para la freidora de aire Mira, es lo marroncito que nosotros De todos tamaños En redondo, encuadrado Y en tamaño más pequeño Pero un poquito carillo, ¿no? Creo, gente, ¿cuánto trae esto? 50 unidades Sí ¡Gracias! ¡Gracias! Mira, me ha gustado esto Que esto es un platito de madera, madera Y esto tiene los agujeritos Para poner las varitas sin para arriba Del incienso Y cae aquí la cenicita La ceniza Mi gente, pues hemos salido de ahí Del bazar este chino Y vaya, con sí, con sa Como hay tantos ya bazares Pocados no tienen sus cosas Pero que tampoco Pero no nos ha hecho mucha gracia No Los precios, como ya sabes Un regulín, un regulín Tirando aparto Y lo que he comprado ha sido el platito este De madera Que está muy bien Tallado a mano Y es para poner los inciensos Estos del largo de pie Te pones hincadito Y se va encendiendo ¿No está? Y esto vale unos Unos cincuenta Pero de madera a madera Por comprar algo Mi gente El te tiene que llevar algo Sí, pues no hacerle feo a tienda Y tengo que tomarme un café Sí, pues vamos a tomarnos Un descafinado Calentito Que nos iremos seguramente A la sureña A tomárnoslo Sí, ahí también hay un café muy bueno Uy, la moto Pues vamos, Pacha ¿Queréis echarle un vistacito? El bazar está en la avenida de Coim Casi al lado del Teddy Muy cerquita Sí Hay una casa de muebles Pues al lado Pero que ese bazar es mayormente como decoración Porque tiene plantas de verdad Tiene cas, tú Tiene todo Tiene muchas cosillas muy raras, muy chulas Bueno, lo que tú dices Que hay bazar es mejor que ese Y peor que ese Porque nosotros nos damos que es muy grande Pero es bazar, bazar Y este es más como de decoración Bueno, total Que es nuevo Y he montado por biciar Ya estamos aquí, ¿no? Ya hemos llegado Eh... Tú vas a encender Esto Yo voy a encender este platito Y acá bonito Con un Buda Lo pongo en el salón Lo pongo en el salón Ya quito el envoltorio Vale unos 50 ¿Qué pone aquí? 10 centímetros 10 centímetros Uy, qué cosa más rara Lo quita todo, eh Hasta la etiqueta Le quito el plástico Esto que ya lo habéis visto, mi gente Los corazoncitos estos Y también Que esto no lo enseñáis Creo que no lo enseñáis Bueno, esto Vosotros diréis ¿Para qué es que eres tanta bola? Digo porque como son de colores variados Y cuando llegue la primavera Y eso que se lleva mucho los coloridos Uy, uy, los coloridos Pace... Pulsera de colores ¿Qué le cuesta ese? Un euro Un euro también Un euro el otro paquete Y un euro este Tú sabes que esta pulsera Tú te la haces Y cuando llega un tiempo Se le va cayendo el color Entonces se va estropeando Y me gusta tener esto de recambio ¿En los corazones le pones frase O algo escrito? No, sé Pone... Madiewicz Lo ve Ah, lo ve Ahora lo pone De algunas frases Mira que dos mil Qué bonito que es la miente Esto ¿Cuántas veces va a enseñar el plato? Me gusta mucho Los budas que me encantan Voy a encenderlo allí, ¿vale? Voy a poner aquí una varita Larga ¿Puede poner... Sí, voy a tú No, pero no toque Que lo puede poner Cualquier lado me refiero Que no va a poner cinco varillas No va a poner cinco varillas Si no va a ser un... Me va a meter en el sal un pestazo No, a mí me encanta como huele Voy a encenderlo Lleva para allá Lola, la Lola tiene que estar en dos La Lola en medio Tú con el rollo ahí Chiquilla Le pone esto que pone aquí De Buda Que huele muy bien Pone Golden, ¿no? Oro Uy, que bien huele, ¿no? Sí Uy ¿No puede volver? Pues huele súper bien A ver, a ver, a ver, a ver... ¿Pero tú estabas que no? Claro Después enciende... Después el lumbra aquí un poquito a esto A ver, espérate bien foca Que se vea... Pa' abajo Ya me ha encendido No, enciéndelo Ufff Mira tú vas a tirar el palo Como una tarta Mira a mi gente que mono Mira que chulo Así larguito Al lado de esto Va por ahí, ¿no? ¿Dónde que no? Que la súper bien Me gusta porque no es tan poco caro A los 1,50 Dice, mira, con un platito de madera Hecho a mano, tallado a mano ¿Entiendes? Ay, huele, me encantan las cosas de Buda Te lo estás gritando porque ya está cargado entero Este sí ¿Eso también? Sí, esto también está cargado Está raro, ya está cargado Es que medio hoy Sí Con el casarro esto Pues yo me pongo el MP3 Te es fascinación, ¿no? Con el de cables de toda la vida Yo pensaba que tenía batería Y yo me pongo el... Cuando hago mis ejercicios Me pongo los para escuchar musiquita Y uno lo hace más animado Sí, pero a mí me gusta sin cable A mí me gustan los Bluetooth Es todo chiquitito de reja Cuando lo voy a encender para ponérmelo Sin batería Nada más si no lo cargas Pero yo pensaba que tenía batería Pero ya lo tengo cargado para mañana, mi gente Ahí, listo Y el otro Que está cargando en el otro cuarto También Para que estén los dos cargados Mira, mi gente Esto Que me rompió los perritos Un tallo Mira que esto queda Mira como tiene la raíz por aquí Y yo la he puesto aquí Una macetita chiquitita Esto es un vasito de chupito Mira la pila de raíz que tiene aquí ¿Has visto con la pila de raíz? Mira Está saliendo Claro Es que lo voy a dejar al lado de la Buda Es que en el mueble Mira, mira esta Mi gente Es que la tritita Mira La voy a enfocar para que la veas Mira Aquí está sentado mirando ¿Tú te puedes creer? ¿Tú te puedes creer la princesa Cervodonia? Esa es la única que sube el sofá El rey nunca ha subido ¿Nunca? ¿Princesa Carlata? ¿Es Carlata? ¿Qué? ¿Qué? ¿Báñate? ¿Qué te le voy a quitar vos? No, no tiene vos A la TV Uy, esa es la segunda cadena que estaba puesto Y esa es la doctora Fletcher Esto no es antiguo eso La doctora Fletcher La del pelo corto La mujer Que esa era una investigadora Ah, la serie Que investigaba casos La doctora Fletcher ¿Pero la serie te refieres a tu mujer? La serie de la segunda cadena ¿La habrá puesto tú la dos? Sí, porque estaba puesto la dos Porque me gustan mucho los documentales Estos de animales Me gustan Mira, es que la verdad Es que no me dejan Mira Yo es que veo todos los días Documentales de animales Sí, de cebra Me levanto la pañina Por la mañana Y me parece que estoy metido en En Es una cipada Más o menos Con cebra Cocino Rata Mira que rata Mira que rata Pues es que no te hagas Es que la bajamos Y sigo todavía para arriba Sí Esa no para El rollo nunca se ve a zafra Mira Pues ya está aquí otra vez ¿Ves otra vez? Nada Te dejaré que me chupen Venga, supamente Le me dejan Me deje para aquí así Ay, qué locura Pues se le quiere mucho Se le quiere mucho Y no para de comer premio Que no dé Su papi Pero el premio Que sí Todo, todo, todo Pues así me está Todo el día Mi gente Yo soy como Como el Hoy me está dando El humo del incienso Como el mago ese Que toca la flauta Y sale la serpiente Sí, pues la serpiente Es la loba Mira Mira Y el otro ¿No te gusta? ¿No te gusta? Pues yo soy artista Mira Qué bonito Toco El mago De Aladín Ese, ¿no? Ya está Que al otro No le hace mucha gracia Al otro No le hace mucha gracia Oh, mira La sexta De la que el perrucita roja Ay, qué mona ¿Dónde que no? Pues vamos Que se le antojaba Al chiquillo Que le ponga la cuerda Una cuerda A un corgante Que nos regaló Nuestra amiga Mari Aquí estamos Con el talle De costura Mira, mi gente Esto ya estaba hecho Bueno, me lo ha hecho el labrán En un momento El cordoncito este Mira cómo queda Y de aquí Mira, lo quita casi Igual que el tatuaje Mira Así De un corazón Y estos son los corazones Que nos regaló Mari La Mari, sí En el viaje de Torremolinos Entonces estamos adaptando La cuerda A nuestro peso Yo me lo voy a dejar así Con la virgen esta De Este es un tómalatito Que me compre la medalla Esta La cadena El cordón A mí me gusta Como queda así Sí, ¿no? No sé Yo lo voy a decir Esta así Mira ¿Te gusta más o menos? Eh, porque acá es muy mona Sí Lo que pasa es que aquí Le voy a tener que poner una arandela Que voy a buscarla Para este Aquí no hay No Y ahora vengo Después de mi home En verano, verano Para mi home Me quito este Y me dejo cositas Haciendo mi sustería Para el verano No sé Pero es que la virgen me gusta quitármela ¿Eh? Yo me compré el cordón este y todo lo nuevo ¿Pues no te lo quites? A ver, la gente se da muchas cosas Un cordón de plata con una cuerda dentro Que cada uno lleva en el cuello lo que quiera Sí Ya está Me gustan notas a ti Y tú le vas a añadir algo, ¿no? Claro Es para ponerle esto que me gustan Lo más que tengo los alicatitos y todo Porque antes con las manos Hasta si en un momento A ver cómo queda Si al final vamos a montar una tienda de joyas De satarra Tú te metías conmigo Pero al final El satarrero va a ser tú A mí es que me encanta hacer Estos avalorios y todo Y mira, mi gente Este es para hacer a los collares Mira la cuerda Un montón de cuerda ¿Esto tú por dónde lo pides? ¿Para alispre? ¿O algo o qué? Sí, eso por alispre Y muy baratito No me acuerdo Pero puesto muy barato Se pedió los alicates Porque el alicate Al final lo compraste O alispre Alispre también Y al final Los había Ah, que se me cae Los hay en TV Pero bueno Como cuando yo fui No había No había Por eso pasa Cuando buscas algo No lo hay Y cuando no lo buscas Encuentro por todo También pido Las cuerdas ya hechas El corto y el largo Esto es el que yo me ha puesto Esta ya está en esa Esta Y también más larga Ya la tengo lista Mi gente Le he puesto este casarrito Mira qué mono Así Las añadió ese Y queda un poquito más largo Y mira Me queda así No, no, que no Somos totalmente La sirena de Mako Pero yo me lo dejaré así Estas son las piedras Que nos dan los poderes Yo me lo dejaré así Porque aquí tengo un tatuaje Igual del mismo corazón Mira Por eso no me baño Porque cuando me baño Me sale La colita Uy Bueno Vamos a guardar Todo esto de aquí Como estaba en su sitio Porque aquí hay un montón de cosas Esto está cerrado ¿No? Esto Esto Sí, nada más que guardarlo Aquí había uno suelto No Este es el grande Sí Que es el que me ha probado Que mira Es muy largo Mira la diferencia De uno y de otro Todavía así Claro Y esta es la otra más recogida Me gusta más cortito Se lo meto ahora yo en su sitio Este va aquí Pues nada mi gente Vamos a recoger todo el casarreo este Sí Este dámelo Este va aquí con el largo Estos son largos Estos son cortos Pues mételo para allá Para que no nos confundamos Está muy bien estos casarritos Cuando se dan todos a tener Y siempre tiene De estos a manos Mira Tú ya tienes los cordones hechos Y después encima Tiene toda esta rueda Para hacer Esto está súper bien Porque esto lo adapta Cuando se me gaste Lo adapta encima Lo enganche Este es estos casarritos Que es para ponerlo Para hacerlo del cierre Y ya después le ponen Las arandelas Que aquí tengo Arandelas De todo De todo Vamos De todo ¿Esto hay en el cierre? ¿Esto hay en el resto? Sí Todo por Aliexpress Lo que no compré Por Aliexpress Hay de todo Aquí tiene esta una pinza Para cerrar Tiene de todo Mi gente Y la pinza Esto es para cerrar Eso es para coger A lo mejor Los que son Las bolitas muy pequeñitas Para ir cogiendo Porque muchas veces Con los dedos Esto es para ir cogiendo Nosotros vamos a ver este vídeo por aquí Espero que haya gustado el vídeo Si es así Dale a like Comparte Suscríbete Y le da la campanita Muchísimas gracias por todo Mandad un besito enorme Y nos vemos En el próximo episodio Seguimos grabando ¿Eh? ¿Cómo ser? ¿Qué? 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 Esta caja es preciosa Esta la compremos En el Pesco De este de Torremolino Para que no te quede estática Con la boca abierta Porque si no Ahí está dentro Estar con los collares Ay Que me ha gustado esto Mira cómo está Estática Ya, ¿no? Ya